Hola, mi nombre es Nancy Fabiola Herrera, soy mezzo soprano de las Islas Canarias y bueno, me encuentro aquí en el Teatro Colón, mi primera vez en Argentina y mi debut en el teatro así que estoy felicísima de estar aquí y de hacer esta ópera que adoro, La Italiana en Argera Bueno, yo soy La Italiana, me llamo Isabella, este personaje es un personaje muy divertido, Isabella es una mujer tremendamente fuerte, decidida una mujer muy seductora, se sabe conocedora de sus dones y sabe cómo dominar muy bien a los hombres es una puesta en escena muy divertida, de muchísima acción, en la que se suceden una serie de enredos que provocan mucha risa Llegar a Argentina y que tu debut sea en el Teatro Colón, la verdad que es un sueño hecho realidad estoy realmente impactada con la belleza de este teatro, con su acústica, es una maravilla Esta producción es Made in Argentina, es una coproducción con otros teatros pero quiere decir que todo el vestuario, toda la escenografía, todo se ha hecho aquí Esperamos que vengan a disfrutar de su teatro, de su producción y de esta música maravillosa que les vamos a ofrecer con muchísimo mimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!